Bueno, me llamo Dani, soy de Valencia y hoy vamos a hacer una paella de arroz negro porque yo soy de Valencia y en Valencia somos expertos en hacer paella. ¿Vamos? Para la paella lo que vamos a hacer primero es un buen caldo que lo vamos a hacer con los huesos del rato y con las cabezas y las pieles de las gambas. ¿Vale? Cuando tengamos el caldo lo que haremos será sofreír tres cebollas aquí en el paellero. ¿Vale? Cuando estén sofritas añadiremos el choco bien limpito y cortadito y pasaremos por encima un poco las gambas y las reservaremos. Cuando estén reservadas sofreiremos un poco el arroz, añadiremos el caldo con la tinta de calamar. ¿Vale? Echaremos los mejillones para que se abran. Como podéis ver hemos hecho un arroz meloso y ahora hay que dejarlo una vez que se ha finalizado y ahora hay que dejarlo reposar cinco o diez minutos para que el arroz se siende. ¡Una maravilla esto! Esto es una hora de ardes, sinceramente. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!